¿Cómo es un secretario identificado con varios actores políticos del PRI, del PAN, de Nueva Alianza? Tenemos una lista de amigos en todo esto. ¿Cómo permear su trabajo como secretario con todos estos grupos? La verdad es que lo que nos identifican a todos estos que hemos sido amigos en la política es el deseo de hacer un buen trabajo por México. Y yo creo que eso es lo que ha consolidado la amistad de una generación que ha encontrado expresión en diferentes fuerzas políticas, que hoy encuentro en mi caso el liderazgo del presidente Peña Nieto, pero que en el ánimo de buscar una transformación para bien del país, hemos venido formando amistades que descansan en ningún otro objetivo que el que tratar de hacer las cosas bien. ¿Cómo se ve en el 2019? ¿Dónde se ve? Yo espero verme satisfecho de haber entregado buenas cuentas. Muy bien, secretario. Gracias, qué mal. Gracias. Gracias.